¡Suscríbete al canal! 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 ¡Malcom! Bien, Malcom ¡Malcom! ¡Malcom! Creía que estabas con los visitantes Y estaba, pero creo que Esta vez más seguro con los visitantes Caminitos, caminitos Y vamos a hacer una cosa aquí Y esto no Vamos a subir aquí Para que esto rodea apenas las jaulas Aquí los voy a volver Y voy a quitar eso ¡Malcom! 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 . . . se lo repite a nadie y luego seguí ¡Suscríbete al canal! 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 y ya tenemos tres minutos vamos a seguir con los amigos por aquí y aquí rodeamos el recinto 13 minutos voy a poner pausa bueno ya hemos vuelto como vemos ya tenemos los velociraptores y los caminos hechos que quiere el Dr. Will y ya ok Ok. Bueno, tal vez en el próximo video van a ver que tenemos más forraje, más carne, más monedas y más billetes. Entonces... Sal. Vamos a comprar dos adornos. ¿Dónde era la hora de la torre? Vamos a comprar otro, a ver si queda por aquí. Aquí ya tenemos dos adornos y cinco caminos. Cinco caminos. Bueno, ahí está. Bueno, chicos. Bueno, todavía no, todavía no, todavía no. Vamos a hacer algo más. Vamos a hacer algo más antes de irnos. Voy a poner pausa y volvemos cuando tenga la plata suficiente para comprar otro adornos. Ya. 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 Gracias.